... Muy buenas tardes, es lunes 12 de septiembre, el lobo ha llegado hoy hasta Bruselas. El consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, ha estado en la Comisión Europea... ...con todos sus homólogos en Asturias, Castilla y León y Galicia, y es que han defendido... ...que tras un año de su entrada en el Lespre, la situación es peor, con más ataques... ...y más extensión de territorio donde está el lobo. Así se lo ha trasladado al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicus. Les vamos a dar otros datos, los datos que nosotros tenemos en cada una de nuestras comunidades autónomas... ...porque los datos que haya podido aportar el Estado a la Comisión Europea... ...no pueden ser fiables porque no han pisado nuestro territorio. Cada uno, nuestros equipos técnicos, avalados no solo académicamente, sino por jornadas de campo... ...saben cuáles efectivamente son las manadas que hay en nuestras regiones. Y en Cantabria, yo le he puesto el ejemplo al comisario, lejos de ir en regresión... ...se ha multiplicado por cuatro en los últimos 20 años y ocupa en este momento... ...1.600 kilómetros cuadrados más de una comunidad que tan solo tiene 5.500. Cantabria ofrecerá por segundo año consecutivo descuentos del 70% para acabar... ...Cenao Fuente de y El Soplao a quienes se alojen en la comunidad entre el 19 de septiembre... ...y el 6 de noviembre. Una campaña con la que se pretende alargar la temporada de verano que llega bajo el lema... ...abierto por vacaciones y que cuenta con una inversión de 600.000 euros. En 2021 aumentó un 30% el número de turistas que visitaron estas instalaciones. Está destinado principalmente a las comunidades limítrofes... ...pero también a los destinos que tienen conexión aérea con Cantabria. Con estos descuentos, la entrada en Cabárceno costaría 9 euros... ...en el teleférico de Fuente de 5 y en El Soplao, 4 euros. El aeropuerto Sebe-Ballesteros de Santander ha cerrado el mes de agosto... ...con un total de 135.626 pasajeros. Una cifra que supera en un 12,1% los datos del mismo mes de 2019. Esta progresiva recuperación obedece al dinamismo que muestra el tráfico internacional... ...que ha permitido al aeropuerto Cantabro superar los datos de 2019... ...por cuarto mes consecutivo en 2022. Del total de viajeros registrados en agosto, 135.388 correspondieron a viajeros comerciales... ...de los que 78.507 viajaron en vuelos nacionales, lo que supone un incremento del 9,2%. El Sebe-Ballesteros de Santander atendió a lo largo del mes pasado 1.439 movimientos de aeronaves... ...por lo que superó en un 21,5% la cifra de vuelos del mismo mes del 2019. El Parlamento de Cantabria abre este lunes el nuevo curso político tras el parón de verano... ...y lo hace con varias iniciativas vinculadas al área de sanidad. Así, a partir de las 4 de la tarde se someterá al criterio del Hemiciclo... ...el proyecto de convenio de colaboración entre el Gobierno Cántabro y el Vasco... ...en materia de asistencia sanitaria. El servicio de transporte sanitario y la asistencia a los pacientes del centro hospitalario Padre Meni. Con respecto a esto último, el Grupo Parlamentario Mixto Ciudadanos pedirá en una proposición no de ley... ...que en el plazo de un mes el Servicio Cántabro de Salud se haga cargo de la asistencia sanitaria... ...de los pacientes derivados por sanidad al centro y que en caso de que no sea capaz de cubrir esas necesidades... ...se haga cargo de los gastos que le reclame el centro por asumir esa asistencia. A sí mismo exige disponer de un servicio de farmacia. El PP preguntará a Miguel Ángel Revilla también por la gestión del actual consejero de Sanidad... ...mientras que el Grupo Mixto Vox le pedirá información sobre las prioridades del Ejecutivo... ...para el nuevo curso político. En el apartado de control al Gobierno, el PP interpelará al Ejecutivo sobre sus criterios... ...para garantizar el conjunto de prestaciones sanitarias a esos pacientes ingresados... ...en el Centro Hospitalario Padre Meni. El Grupo Mixto hará lo propio acerca de actividades alternativas a la docencia... ...que se prevé desarrollar en la Fundación Comillas para evitar su déficit estructural... ...y el Pleno finalizará con cuatro preguntas. El diputado Félix Álvarez del Grupo Mixto Ciudadanos pedirá información... ...sobre el himno de Cataluña que sonó en la inauguración del Campeonato del Mundo de Bike Trial... ...celebrado en Reynosa. Cantabria tiene muchísima capacidad de crecimiento en materia de energías renovables... ...y en concreto con la energía eólica. Así se ha puesto de manifiesto esta mañana en la presentación de la iniciativa Vientos de Futuro. Vientos de Futuro es un movimiento colaborativo que nace para impulsar la energía eólica en España... ...y en concreto en Cantabria de una forma consensuada. Persigue impulsar su desarrollo desde la escucha, el diálogo y la divulgación. Abogan por un desarrollo eólico sostenible, compatible con el entorno y la protección de la biodiversidad. En este contexto nacemos pues esto, como una plataforma para aglutinar, para acoger voces, todo tipo de voces, por qué no, las críticas también... ...y generar este espacio de reflexión en el que podamos avanzar todos juntos hacia un desarrollo ordenado, sensato de la energía eólica. Cantabria tiene muchísima capacidad de crecimiento en energía eólica. La comunidad tiene un 95% de capacidad de crecimiento para llegar a los 700 megavatios de potencia eólica... ...según establece el Plan de Sostenibilidad Energético. En Cantabria queda muchísimo por hacer. No podemos ser ajenos a lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y tenemos que arrimar todos el hombro, si no para llegar a este objetivo de los 700 que marca el Plan de Sostenibilidad... ...pues que en un plazo breve seamos capaces de poner por lo menos 300 megavatios en funcionamiento. Un encuentro que ha contado con la presencia del consejero de Industria Javier López Marcano... ...quien ha mostrado el apoyo del Ejecutivo por las energías renovables. Marcano ha avanzado que habrá un nuevo parque eólico en la comunidad... ...antes de que termine la legislatura. Cuando creo, se aproxima mucho a cuando quiero. Antes que finalice esta legislatura. El que cumpla todos los requerimientos, todos los pronunciamientos. Pero bueno, hay parques en estos momentos en avanzado estado de tramitación. El consejero de Industria ha añadido que la instalación de parques eólicos en Cantabria... ...se hará de una manera progresiva y controlada. ...respetando siempre el entorno en el que se establezca... ...y procurando que su impacto sea prácticamente imperceptible. El obispado abre el calendario de exposiciones de las dependencias capitulares... ...con la luz del silencio de Indalecio Sobrino. Óleos de gran formato donde el pintor santanderino retrata a monjes trapenses. Una gran oportunidad para conocer este nuevo espacio cultural... ...que se encuentra en la sala de exposiciones... ...que lleva el nombre de nuestro obispo Manuel Sánchez Monge... ...del Archivo Histórico Catedralicio y Diocesano de Santander... ...y que estará durante los meses de septiembre y octubre. Una muestra un poco atípica en la obra de este reconocido pintor cántabro... ...ya que está acostumbrado a retratar personas de la danza y del jazz... ...un mundo completamente distinto... ...ya que la tensión creativa de ellos... ...procede de estar frente a frente con el público... ...en contraposición con la de estos monjes... ...que están acostumbrados a estar con ellos mismos. Ahora se ha atrevido con un mundo muy complicado... ...porque es un mundo para adentro... ...y ha conseguido como decía al principio... ...que verdaderamente sintamos como viven estos monjes de Trapa de Palencia. La muestra compuesta por 21 cuadros... ...y que llega por primera vez a Santander... ...después de estar expuesta en Palencia... ...hace un recorrido por el día a día de los monjes trapenses... ...con los que el pintor convivió... ...supone un fiel reflejo de su vida y su trabajo. Me gusta buscar su momento de ensimilamiento, de concentración... ...y en este caso el cambio es de 360 grados, claro... ...porque yo hasta ahora estaba pintando gente del mundo del jazz... ...del mundo de la danza o del mundo del toro... ...pero todos ellos se comunicaban con el público... ...pero ellos, estos se comunican consigo mismos... ...el diálogo es interno, no transmite a los demás... ...entonces por eso yo le he llamado un poco la luz del silencio... ...porque lo que impera cuando estás en esos conventos... ...es el silencio tremendo que se ve... ...y la forma de pintar ese silencio pues es a través de esa luz especial... ...que generan y entonces bueno pues aquí está... ...una cosa nueva, diferente y vamos a ver cómo resulta. Uno de los cuadros es especial porque es un retrato hecho para nuestro obispo... ...y con el que le quiso sorprender, algo que para su elaboración... ...tuvo cierta complejidad pero cuyo resultado ha sido satisfactorio. Lo complicado fue convencer a don Manuel de que tenía que estar allí... ...con mi mujer allí hablando, como que se quería hacer un retrato con ella... ...una foto, yo puse una cámara de vídeo más o menos camuflada... ...y bueno lo que duró la conversación pues la cámara de vídeo... ...grababa, grababa, grababa y al cabo de una hora de grabación... ...pues yo ya tuve datos suficientes para poder hacer el retrato. Lo que más le ha gustado es que dice que se ha reconocido a sí mismo... ...lo cual es muy importante. Agradecimiento por parte de la alcaldesa de la ciudad... ...por estos siete años de actividad de nuestro obispo... ...que para la capital han supuesto importantes hitos... ...que ha querido agradecer. Hemos conseguido que tengamos hoy el plan director de la catedral... ...con su quinta fase finalizada. Hemos conseguido que estas dependencias capitulares estén abiertas... ...hemos conseguido que haya más cultura en nuestra ciudad... ...que se engrandezca el anillo cultural... ...y que siempre lo digo, para los que tenemos fe... ...tengamos nuestra casa aquí... ...y para los que no tengan una referencia de arquitectura... ...una referencia de un monumento maravilloso que tenemos en la ciudad... ...y una referencia de ser polo de atracción... ...para esta maravillosa catedral y conjunto catedralicio... ...con lo cual gracias por ello. Los interesados podrán conocerla durante estos dos meses... ...todos los días, salvo los domingos y los lunes... ...en horario de seis a ocho y media de la tarde. ...culturales, políticos... ...como siempre. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria... ...Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. La película de Fernando Trueva, La niña de tus ojos... ...llega esta tarde a las cinco y media... ...a las dos y dos. En plena guerra civil, un grupo de artistas españoles... ...va a rodar una película de carácter folclórico... ...a los estudios alemanes de la UFA nazi. El contraste ideológico entre españoles y germanos... ...da lugar a situaciones conflictivas... ...como por ejemplo... ...el choque entre la protagonista... ...hija de un preso republicano... ...y el mismísimo Goebbels... ...jefe de la propaganda nazi del Tercer Reich. Esta tarde a las cinco y media... ...en la Filmoteca de Cantabria. Ya viene el día, ya viene mares. Muy bien chicos, recordad lo que estamos buscando. Y no... El domingo a las cinco y media... ...esta misma Filmoteca Regional Mario Camus de Santander... ...nos hace una propuesta animada para toda la familia... ...con la película Raya y el último dragón. ¿De verdad? ¿Una bebé ladrona? En el fantástico mundo de Kumandra... ...humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo... ...en perfecta armonía... ...pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio... ...los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad... ...ahora, 500 años después... ...esas mismas fuerzas malignas han regresado... ...y Raya, una guerrera solitaria... ...tendrá que encontrar al último y legendario dragón... ...para reconstruir un mundo destruido... ...y volver a unir su pueblo. Sé que nuestros pueblos pueden volver a unirse... ...pero alguien tiene que dar el primer paso. Ahora, si queremos recuperar la paz... ...tenemos que encontrar al último... ...espacio patrocinado... ...por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria... ...Consejería de Universidades... ...Igualdad, Cultura y Deporte. Un minuto falta para alcanzar las 3 menos cuarto de la tarde... ...es todo por ahora, nos vamos... ...pero ya saben que volvemos... ...será las 8 y media en una segunda edición del informativo... ...que pasen una buena tarde. ¡Gracias!